¡Aplausos! Tenemos aquí a Alex Binnie adelante con su marido Craig Binnie que siempre nos apoyan mucho también y habrán otros que quizás me olvidé y que no están aquí presentes, pero a todos, esta es una fundación, eso quiere decir que es un trabajo en equipo, entonces gracias a todos del corazón. ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegran, Cielito lindo, los corazones? De tu casa a la mía, Cielito lindo, no hay más compasón. Ahora que estamos solos, Cielito lindo, dame un abrazón. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegran, Cielito lindo, los corazones? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Canta y no llores! ¿Por qué cantando se alegran, Cielito lindo, los corazones? ¡Aplausos! 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 La tercera es una canción de Juan Luis Guerra, que se llama Amapola, siempre con dos gozos. ¡Aplausos! 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 Con las hojas del viento en mi vida, con una montura al río, que apagas y te da frío que arrojas, con la piel de las estrellas. De almohada la luna llena mi vida, y de sueño el amor mío y un agotón. Y ahora me lo digo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un alcohíris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y ahora me lo digo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un alcohíris me pintó la piel, para amanecer contigo. Cierra la noche y el día mi vida, para que todo sea nuestro. Y ahora me lo digo ayer, que te voy a ver, que te voy a ver, y un alcohíris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y un alcohíris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y un alcohíris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y un alcohíris me pintó la piel, para amanecer contigo. Y un alcoholismo pintó la piel para amanecer contigo. Y un alcoholismo pintó la piel para amanecer contigo. Para que entendan bien cómo es el proceso de escuchar su propia voz, cantar afinando su propia voz. Pero también tener un vecino que canta totalmente otra cosa. Y otro vecino que canta totalmente otra cosa. Es toda una educación del oído musical que es necesario desarrollar. Entonces vamos a ver cómo se pasará. La cuarta voz. ¿Te llamamos la quinta? ¿Te llamamos la quinta? ¿Te llamamos la quinta? Entonces, yo digo a todos los estudiantes de coro, que vengan. La puerta está abierta. Y para continuar con nuestro programa, vamos a recibir al grupo de musicalidad, que es el grupo de niños de iniciación musical. Ellos son un grupo muy peculiar, déjenme decirle. Pero tienen nada más un mes y medio. Lo que ustedes van a ver lo logramos en un mes y medio. Entonces, vamos a llamarlo a ellos. Ellos van a tocar flauta. María tenía un corderito y el viejo McDonald. ¡Gracias! 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 Hola Mari, que ella va a tocar una melodía en do mayor con mano derecha y mano izquierda con un fragmento de la canción Just the Way You Are 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 You Are Just the Way 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 You Are